aires de celebración soplan por todas partes en esta época familia amigos e ilusión la navidad nos trae estampas de nieve adornos regalos y canciones comidas risas y recuerdos un tiempo del que esperamos amor un periodo del año simbolizado en un nacimiento máximo exponente de la esperanza quizás por ello charles dickens ambientó su historia más conocida en esta fecha la infancia gran protagonista de su obra merecía tener recuerdos felices un presente amable y un futuro prometedor por ello nunca es tarde para recibir la visita de tres fantasmas nunca es tarde para celebrar la navidad como lo que es tiempo para regalarnos amor y esperanza hoy en el callejón de las maravillas hemos recibido la visita de tres fantasmas bueno, no, no, no son tres fantasmas son tres colaboradores del Cine Club de la Vera de la Reina, José María Soria el presidente de este Cine Club, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, aquí el fantasma del pasado del presente, quizá tú, Javier Espinosa yo tenía paparruchas, pero sí un poco fantasma a lo mejor y el del futuro, Carlos Torrijos muy bien, yo quiero ser más espíritu que fantasma, queda mejor como espíritu que como fantasma es verdad, porque sí, lo podemos traducir también por espíritu el espíritu de las navidades pasadas presentes y futuras llevamos años en el callejón y no habíamos comentado todavía canción de navidad aquí vamos a ver una versión del año 1970, muchas gracias Mr. Scrooge una versión de esta popular historia de Charles Dickens que si no la han visto seguro que les va a gustar ¿verdad, Chema? Pues sí, seguro que sí más en este marco digamos temporal de las navidades porque es un pues eso, un cuento de navidad que es como más o menos es el título original del cuento de Dickens que tú comentas y llevado al cine con estupendos actores y un elenco enorme de niños y de en fin, todas las personas que pueblan esta ciudad que vamos a ver en la película y que es pues entrañable porque es verdad que dependiendo de qué personajes lo entenderán enseguida cuando vean la película y por otra parte pues este personaje de Mr. Scrooge tan no sé cómo decir al que le miramos un poco mal al principio y luego poco a poco cuando aparezcan esos fantasmas bueno, pues ya iremos viendo qué pasa y veremos que a veces se puede cambiar para bien entonces es una película con música como van a ver porque tenía además el precedente de Oliver Twist dos o tres años antes que había sido todo un éxito y que yo creo que fue uno de los motivos de que los productores de esta película pues se lanzaran a retomar o recoger otra de las historias de Dickens y ponerla en pantalla y para nuestro beneficio y nuestro agradecimiento infinito porque la verdad es que nos hicieron pasar otros momentos estupendos con este Mr. Scrooge y todo el elenco de personajes que le acompañan y que es una gozada verla vamos lo van a disfrutar muchísimo van a pasar un rato estupendo Javier la verdad es que es un musical pero de los que no se hacen pesados digamos porque hay muchos musicales que están todo el rato cantando efectivamente y no aquí las canciones pues vienen bien hiladas con el argumento y tal y no y excesivos temas incluso se hace alguna vez incluso un poco de menos porque la verdad es que es tan gracioso los temas y y Albert Fini que en su papel está genial es que es un monstruo el tío sobre todo al principio es más monstruoso se convierte en otro monstruo bueno no vamos a leer spoiler para quien no conozca la canción de navidad que es difícil no muy difícil no es no te lleva ninguna sorpresa la película pero si viene mucho además que había desaparecido durante mucho tiempo de las pantallas y no sé por qué porque es una muy buena peli es un imprescindible Carlos de la navidad si 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 aparte de que hay que descubrir a este Mr. Skruger que yo lo he descubierto ahora vamos a ver no la novela de Dicken pero yo no recordaba al personaje que se llamase Mr. Skruger yo no me acordaba y la película la verdad es que es maravillosa y el Mr. Skruger Skruger Evanisa de nombre dicen en la película de Venecer en castellano leyéndolo como se escribe Venecer es que es muy curioso y muy interesante y entonces yo lo he descubierto con el nombre no con el tipo de personaje que es que cuando la gente vaya viendo la película va a ir viendo qué es y qué acaba y cómo se desarrolla interesantísimo muy bonito muy entrañable pero quiero que lo descubran igual que lo he descubierto yo al Skruger que por cierto es el que ha dado pie al tío Gilito del Pato Donald a ese ábaro del dinero del entre otros muchos ha dado pie a muchos pero entre otros muchos a ese tío Gilito y hay que verla por algo que no habéis dicho que yo lo digo que es porque está nuestro gran Alex Guinness es formidable como siempre e irreconocible como siempre pero formidable formidable y maravilloso que aunque sea irreconocible vais a decir mira este es bueno bueno vamos a ver no vamos a decir qué personaje interpreta para ver si lo lo reconoce hay que verlo de una forma entrañable en estas fechas sí claro que sí no puede faltar la canción de Navidad de Charles Dickens en estas fechas así que vamos a disfrutar de esta fantástica historia bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas acabamos de ver muchas gracias Mr. Scrooge del año 1970 basada en el célebre cuento de Charles Dickens canción de Navidad que no podía faltar en estas fechas no puede faltar es una historia imprescindible además siendo cuenta que Charles Dickens con esta historia y con otras también que escribí sobre la Navidad contribuyó mucho a que ahora mismo veamos las Navidades como las vemos y como las vivimos con esta parafernalia tan particular que tiene efectivamente empieza a gestarse la Navidad como la celebramos ahora en la época victoriana una victoriana más curioso el árbol de Navidad viene de esa época antes de entrar en esto es curioso un detalle cuento de Navidad o canción de Navidad está considerado un cuento no está dentro de las novelas de Dickens si te pones a ver su bibliografía está dentro de los cuentos es un cuento de Navidad no es una de sus obras como puede ser Oliver Twist o Historia de dos ciudades está considerado como un cuento es una matización que me resulta curioso es un cuento tan bonito pero lo que tú dices efectivamente de aquí vienen los árboles de Navidad viene quizás todo este tinglado de colorista y tan expresivo los árboles de Navidad es una tradición pagana de antes pero es verdad que la reina Victoria y el rey Alberto empezaron a popularizarlos porque los empezaron a poner en palacio se celebraban pero de forma más austera digamos una celebración más íntima o religiosa y a partir de aquí empieza un poco la parafernalia que conocemos hoy día claro porque parece ser que Dickens quería llevar ese espíritu de la Navidad que se vivía en las zonas rurales a las zonas urbanas industrializadas llevar algo de esa esperanza y luz que significaba la Navidad a estas zonas tan devastadas en muchos casos por la industrialización a mitad del siglo XIX sí sufrió sus carnes de niño pues los rigores no digamos de la crisis económica que había entonces del modo de viva de la revolución industrial de la época con 12 años encarcelan a su padre por las deudas que tenía y detrás va toda la familia con él a la celda menos el que empieza a trabajar en una fábrica de betún pues eso marca cualquier persona claro con 12 años siempre ha sido un defensor de los pobres de los desheredados de los niños los niños son muy importantes en su obra fíjate que que canto tan maravilloso el de Oliver Twist hacia ellos o sea que y aquí se ve palpablemente en los personajes de los niños vamos está más que matizado te sientes enseguida identificado con ellos y te sientes con ganas de arroparlos de ayudarlos como sea el paradigma de todos esos niños puede ser tiny teen el pequeño teen por su discapacidad digamos por sus problemas de salud el más repadido de todos el más pobrecito enfermo que va con una muleta y esa asunción de que no tiene remedio porque no tenemos medio para ponerle remedio es decir esa es bueno somos pobres y como somos pobres pues hay determinadas cosas a las que no podemos llegar entre ellas la propia vida claro a poderle procurar un remedio a este niño que tiene esas dificultades o esas discapacidades o esa enfermedad la que sea y como desde a pesar de eso en el ambiente de la casa de Bob pues hay este día de nochebuena pues reina la alegría y aunque el pavo sea chiquitín pues eso no es un inconveniente para estar todos reunidos y pasarlo bien y disfrutar con esos 15 chiquitos porque el que canta mejor esa canción tan bonita encima es el más encantador el más bondadoso claro esto es una crítica de Charles Dickens aunque en principio el cuento es muy simple es muy sencillo y hay gente pues eso que lo puede incluso tachar de simplista de infantil pero esconde muchas cosas detrás entre ellas una crítica a este sistema esta estructura de hacer dinero y de trabajar y de la época además es que curiosamente su personaje fuerte el Mr. Scrooge este el avaro este es fiel reflejo de ¿cómo se llamaba en el Obis Libertuis el jefe de los niños el que también el que hacía Alec Guinness que también era Alec Guinness es que no recuerdo ahora mismo el nombre del personaje Fajín 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 efectivamente Fajín es que exactamente igual distinto porque este es un prestamista y el otro era un un ladrón que a través de los niños lo conseguía pero eran lo mismo unos avaros unos ansiosos y está muy bien matizado de los banqueros de algún banquero famoso de la época él hace un hace una escritura protesta pero desde el humanismo cristiano no es una protesta alborotadora sino simplemente por humanidad o sentimiento de de solidaridad con los más necesitados aunque fue un un escritor que empezó desde abajo y fue a sí mismo tuvo éxito y tal no dejaba de visitar orfanatos ni ni gente necesitada no se olvidó de dónde venía claro esta fue además esta fue una de sus obras quizás la más popular para todo el mundo canción de navidad y tuvo éxito inmediatamente las ediciones se empezaron a multiplicar desde el mismo año creo que fue del 42 creo que es de 1842 1843 43 es esta historia enseguida empezaron las versiones incluso en teatro se empezó a representar y Dickens prácticamente todos los años la leía por la época de navidad antes eran habituales las lecturas y Dickens y Wilkie Collies hacían muchas lecturas en público de las obras y él la leía todos los años canción de navidad para el público es que curiosamente en esta película hay un momento en el que habla que está en 1870 que fue el año en que murió Charles Dickens yo no sé si lo han hecho a propósito con esa idea pero es que en ese año es cuando murió y hablan en un momento determinado estamos en 1870 no sé cuándo no recuerdo ahora pero en un momento lo dijo y es curioso hay muchas versiones de canción de navidad desde el teatro que se empezó a hacer casi inmediatamente de la edición en papel de esta obra hasta el cine que en el año creo que en 1901 ya hay una versión en cine de canción de navidad en cine mudo y varias en los años 30 sobre todo hubo varias y siempre con mucho éxito es verdad que a lo mejor la que más esta del año 70 quizá también porque está hecha con más medios o es más desde el punto de vista fotográfico y todo pues el color y una serie de cosas la hacen más más cercana o que te impacta más pero la historia de la esencia es la misma obviamente en todas esas versiones y lo que tú dices de la crítica es verdad que desde el punto de vista o sea ese ánimo que seguramente estaba en la escritura de Charles Dickens de remover de concienciar un poco de visibilizar a los más perjudicados a los más desfavorecidos y utiliza a veces frases que pueden parecer terribles como cuando se me viene a la cabeza cuando Scrooge para quitarse de encima a estos dos señores que lo abordan por la calle y que pretenden que tenga un acto generoso con una asociación o una fundación o en fin algo ellos representan a gente que se dedica a ayudar a los pobres o tal en estos días sobre todo y él se los quita encima como puede sigue avanzando le persiguen y hay un momento que ya les dice algo así como que los pobres pues que son unos fracasados y que viven de la caridad y que lo mejor que pueden hacer es morirse claro es terrible a partir de ese momento la reacción de todo el que esté leyendo el cuento o los que estamos viendo la película en este caso y tal que personaje es capaz de quitarse de en medio o argumentar que eso sería una buena solución porque así bueno eliminaríamos personal digamos no grato no productivo no en fin que lo único que produce son quebraderos de cabeza pues casi mejor que se vayan muriendo y así no tenemos estos problemas claro algún político de la época que pensaba si se nos mueren un millón de pobres un millón de problemas un problema menos efectivamente él lo dice en varias ocasiones mejor si desaparecen claro me refiero que cuando Charles Dickens escribe eso seguramente sería por algo quiero decir él es capaz de como reflejo de lo que tú dices ¿no? algo habría en el ambiente o en el mundo político o en algún personaje que le llevara a él a ponerlo en las letras y en su historia para que la gente se hiciera eco de hasta dónde llegaba ¿no? de ese desprecio o ese poco interesarse de las clases altas miserable no de mísero sino de mísero miserable desde el punto de vista de ofensivo humano en los palacios sí que había fiestas y boatos pero en la calle en las calles que vemos pues lo que había era esto estas personas miserables todas endeudadas es que prestaba a todo el mundo es que va con la libreta y va pasando por todos los sitios no hay uno que se libre por eso es muy muy normal que al final haya esa algarabía y esa explosión cuando empezamos a romper la libreta las hojas y todo ¿cómo no va a haber esa explosión? esta versión se toma unas cuantas licencias entre ellas el año 1870 que está ambientada y luego pues hay asuntos como el infierno que no aparece en la novela no hay ningún infierno ninguna visita al infierno bueno y ese traje de papá noel que no eso es de coca cola ¿no? eso fue mucho después pero bueno aquí se toma la licencia de papá noel este con el traje rojo el infierno es curioso es frío solo para él pero que es el mismo traje que lleva el primer espíritu de la mujer si no te fijas que lleva un traje rojo con las cosas blancas y luego al contrario hay aspectos muy fieles a la primera publicación de canción de navidad como es por ejemplo el segundo espíritu que viene a visitar el de las navidades presentes prácticamente es igual esta vez todo igual que las ilustraciones que hizo John Leach para la primera edición de canción de navidad o sea que respeta cosas del original pero luego mete ahí licencias tiene licencias curiosas los musicales es que es difícil adaptarlo ¿sabes? al original tiene que tener estas cosas estuvo nominado a cuatro Oscar esta película dirección artística que es buenísima el vestuario que está fenomenal también una de las canciones yo creo también una de las canciones y creo la banda sonora y es que realmente vosotros lo apuntabais al principio es un musical no se hace nada pesado no 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 está muy medido las canciones son buenas yo creo que sí que están dosificadas que es algo para lo que decía Javier al principio para que no te canses o no si no eres muy amante del musical te puede sacar y luego pues al contrario es llevadero lleva bastante bien y sobre todo con la canción esta de muchas gracias muchas muchas gracias 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 extraordinarias claro claro eso también es una licencia juega con una confusión porque cuando el espíritu de las navidades futuras él no llega a ver su muerte o sea no llega a ver que se lleva en su ataúd no no él está divirtiéndose porque la gente se divierte pero si te fijas está hecho todo de espaldas a lo que está pasando está rompiendo el libro a su espalda el ataúd sale por su espalda y él está gozoso ahí es curioso eso está muy bien conseguido en la película está formidable un poco siniestro total bailar sobre tu tum y la puesta en escena por tanto por escenario vestuario y demás está cuidado con mucho detalle todo y es curioso que un director como Ronald Neem que tampoco ha hecho muchos cines y sobre todo ha conocido La aventura Poseidón y Odessa sí, poco más o sea que no tiene y sin embargo lo tiene como muy logrado muy conseguido la película eso por un lado y otra cosa que no hemos hablado de la interpretación de Albert Finney que está súper extraordinario súper extraordinario desde el principio desde esa matización de maquillaje fíjate la comparación luego cuando hay un momento en el que le recuerdan su vida con la novia que tuvo lo guapete que estaba Albert Finney en la época estaba extraordinario qué diferencia con el avaro de claro es que Albert Finney tenía 35 años en el 70 o sea que está muy bien caracterizado sí, sí está formidable por eso digo que está muy bien caracterizado si lo comparas que en la misma película lo puedes ver con él de jovencito bueno jovencito de real de real y no de maquillado está muy bien conseguido eso que siempre nos quedará la duda que tal hubiera quedado de Lorenz de Arabia estuvo a punto si hubiera quedado adelante claro ya no nos lo podemos imaginar ¿no? a Lorenz de Arabia que no sea Peter O'Toole no pero le vimos pasa igual aquí claro Richard Harris fue uno de los que rechazó este papel y no sé si Red Harrison también bueno ahora es difícil imaginarse actores tan buenos como ellos a lo mejor después de ver Alfred Finney no puede ser no pero tenemos dudas porque después de verlo en dos en la carretera está Leidonen con Audrey Hepburn está formidable esa película es maravillosa a mí es la que más me gusta de este actor desde luego y donde yo le veo mucho más completo y más lleno independientemente de que esta película está bien hace una interpretación muy buena pero es que en dos en la carretera está yo no sé si es porque también estaba Audrey Hepburn al lado y eso revaloriza a quien esté a su alrededor o sea que puede ser pero al fin no no está muy bien a mí que es el difícil cantar así deformando la voz de esa manera que acabaría ganó Globo de Oro al mejor actor de musical comedia Albert Finney por esta peli la verdad es que es un trabajo magnífico y eso lo puedes valorar incluso haciendo una especie de chequeo del impacto que tiene en ti como espectador cuando empieza la película y empezamos a ver ahí haciendo los montoncitos de las monedas y como le cuesta un triunfo darle 15 centavos a este legado empleado que tiene y que se lo piensa incluso que el pobre le da cosa como si me pudiera usted pagar porque al pobre hombre tiene que hacer la compra para la cena y no tiene un chavo claro se sabe y se queda todavía como pensando que no sabe si le dará los 15 centavos y tal y como te produce esa cierta animalversión digamos con el personaje ese vaya elemento y luego como después se estira que dice al final que le va a subir a 20 en una plantilla llena de montoncitos de monedas que con el chisme las está colocando luego en la caja fuerte allí para recalcar más todavía lo miserable que es créditos terrible ese recorrido si lo trasladamos un siglo más adelante a la época actual de esos por comparación mala comparación pero las situaciones actuales con las hipotecas o los desahucios y tal esto es no es tan comparable pero si os fijáis ese recorrido que él hace reclamando esas deudas y te doy otra semana pero te va a costar no sé cuánto y si no me quedo no sé qué y si no me quedo con no sé cuánto realmente es una situación parecida por la que pasan a las familias actualmente que no pueden hacer frente a sus hipotecas y están en la espada de Damocles de que la casa se la pueden embargar por falta de pago esta gente pues está a punto de perder sus humildes negocios pues porque el prestamista insiste en que le devuelvan su dinero y se ve claramente que no pueden porque todos le piden prórroga que además hay una cosa palpable también que es la miseria día a día porque si te fijan los aplazamientos que haces son de ser de una semana en la semana que viene hasta la semana que viene te lo dejo hasta dentro de tres días ya no te está diciendo cuatro meses para que te recuperes no o sea está con la soga al cuello la gente de continuamente no te recuperas nunca cada vez de luego esto es un clásico y tiene vigencia siempre lo podemos aplicar a la actualidad es que ese es el poder de los el gran poder de los clásicos que siempre tienen vigencia bueno y Alex Guinness que ya ha aparecido lo hemos reconocido ahí en ese Marley ¿no? el socio el socio difunto ha aparecido hasta los topes que no puede más de la cadena de todo lo que he bregado mira además es que se lo recalca tú no quieres no quieres cargar con cadenas porque mira como estoy yo imagínate cuando vayas tú que eres fiel reflejo mío nada más que aumentado y elevado o sea que va a ser el no va mal eso es extraordinario un barça attack sí 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 muy bien que tiene ahí Alex Guinness que ya había hecho de Fajín en los virtuís Alex Guinness y había salido en cadenas rotas también ¿no salen cadenas rotas también? Sí yo creo que es Alex Guinness también Alex Guinness o sea que tenía ya tenía muy trabajado a Dickens sí Oliver Ture 68 sí 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 las películas con la con la Ealing sobre todo aquella que hizo ocho personajes ¿cómo se llamaba aquella? una película en la que hace ocho personajes distintos de toda la misma película era de un asesino de unos asesinatos ocho sentencias de muerte ocho sentencias de muerte puede ser y hace ocho personajes que además curiosamente no le notaba que fuese él de uno a otro o sea porque hay pero es que este interpreta y caracteriza también a la gente que es que es prácticamente imposible localizarle y aquí lo que hemos hablado sabes que es Alex Guinness porque porque sabes que trabaja pero tienes que fijarte mucho para ver que es él o sea que es extraordinario unos efectos especiales para la época mira sí está bien estar ahí en esa nebulosa que aparece siempre todo blanquecino todo tan iluminado están bien los efectos para la época para el año 70 y además tampoco han envejecido mal creo porque como todo tiene un aspecto de cuento sí 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 los decorados y de ensueño como se supone que él está dormido y que a la una y tal 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 le van a ir sucediendo estas cosas a las dos y a las tres que él no se lo cree pero la fotografía está muy conseguida le da ese sí ese ambiente de cuento infantil la puesta en escena es extraordinaria o sea es una ambientación formidable estamos viendo las calles típicas victorianas estamos viendo todo típicas victorianas del cine claro con esos colores allí había que pasar solamente con olores porque sería es algo que en el cine de momento no captamos pero vamos tendría que ser bueno la gente de la época ha estado acostumbrada a esos olores nosotros probablemente caeríamos redondos si paseáramos ahora por una calle victoriana bueno que haríamos redondos incluso en las situaciones en las que los pobres están pasando las pasaban muchas muchas miserias morían morían de hambre y de enfermedades era duro duro que aquello era tan duro como que perdías la vida menos que cantaba los gallos y que era horroroso sí que y que además era un número de población bastante importante claro claro es que era efectivamente dentro de cada núcleo que pueda ser la ciudad en la que vemos en la película era un porcentaje altísimo de personas en esa situación no era una minoría como teóricamente puede ser ahora que en una gran ciudad pues efectivamente haya esos barrios que conocemos que solo con que uno hubiera ya sería para tomarlo en consideración obviamente pero quedan un poco más a lo mejor difuminadas o ocultas en lo que es la generalidad de la ciudad y en estas cosas que cuenta Dickens era como algo más común era como sin todas las calles y todos los me está viniendo ahora a la cabeza claro como la la versión española de esto con plácido ¿no? de ponga un pobre en su mesa por ya pero bueno eso ya es una versión un poquito sí pero esa vuelta de David Berlanga con este hombre tan que tiene que pagar una letra creo que esa historia cuando tiene que pagar una letra de motocarro que tiene vencimiento al día de navidad o el día de noche y quiere ir a la notaría a pagarla en fin es todo es como el devolverle las deudas a este que es cruz de la película de esta noche y sin poder expresar la denuncia el caso de Berlanga y de Luis Alcoriza el guión de Plácido también Rafa de las Conas efectivamente tú fíjate qué diferencia que hay entre la denuncia de esta forma humorística que lo hace Berlanga y la denuncia que hace Dicken en su época con esto porque lo hace no tan humorísticamente sino de una forma quizás muy cruda o sea lo mismo que en el otro lado lo vemos humorísticamente que también es rudo y fuerte es muy duro la historia es muy duro por eso digo duro y fuerte lo que pasa es que lo estás viendo es la diferencia sea que hay hacerlo de una forma humorística hacerlo de una forma dramática como aquí porque no deja de ser un drama aunque luego hay la explosión de que el hombre se lanza y va a ser el tío más benefactor pero es duro al principio y a vosotros no os ha parecido a mí es que siempre me lo parece que qué bello es vivir el otro gran clásico de las navidades tiene que ver mucho con canción de navidad bueno claro ahí estás poniendo a ser humano en una diatriba dura y fuerte en el caso que el espíritu que llega y le muestra lo que hubiera sido en ese caso es un ángel de la guarda sí es un poco parecido a lo que el efecto que produce en el cruz esos fantasmas que le van haciendo revivir primero haciéndole tomar conciencia de lo que ha sido en el pasado y después aparte del presente mostrarle hacia dónde está encaminado y lo que va a pasarte o lo que te puede ocurrir es lo que provoca el cambio por así decir el cambio de la película típica de navidad y el ángel de que bello es vivir un poco hace la misma provocación en el personaje de Stewart que luego vuelve y la cosa cambia al final el mensaje es que se puede cambiar a mejor para ti mismo y para los demás claro eso también lo hace Frank Capra en otra película muy típica navideña que es un gaster para un milagro con Betty Davis eso de ayudarla para que venga su hija y vea que la pobre de la calle no es tal sino que es una señorona son cosas muy entrañables el cine de Chaplin tiene también montones de ejemplos desde el chico hasta tiempos modernos yo que sé de este tipo de situaciones recogidas y aunque no con este marco manavideño y tal si queréis pero vamos el ambiente de la calle es el mismo que Chaplin y siempre es de esperanza en Chaplin también aunque es muy duro siempre es un canto a la esperanza sí, sí esos finales que siempre recordamos de Chaplin de espaldas de Nova iniciando un nuevo camino siempre siempre se puede volver a empezar bueno escena secuencia Chema a ver pues por dejar a un lado a Mr. Scrooge y resaltar un poco el de Bob Cashy este empleado que él tiene y que se las arregla con 15 chelines no sé si es a la semana o al mes yo creo que es a la semana yo creo que es al año o al año verdad pero bueno que tal como él lo administra parece mucho dinero parece que realmente el día de la paga es porque hay que ver todo el juego que le saca y a lo que iba es al recorrido que él hace después de cobrar y salir de trabajar con ese día que por fin le han dado el premio el día de Navidad Libre y al encontrarse con dos de sus hijos mirando la tienda de los juguetes y tal todo ese recorrido hasta que llega a su casa y que va parando en diferentes sitios recopilando con unos chelines aquí y otros chelines allí comprando las cosas el pavito no el pavito el pavito sí que es un pato genético sí, sí, sí hasta donde llega claro estirando los chelines lo que puede y buscando el regalo que puede en fin adaptándose a su economía un poco en plan Roberto Benigni ¿no? en La vida es bella y haciéndonos revivir vamos a los niños como una fiesta enorme y luego pues coronado cuando llega a su casa y su esposa está preparando la cena con los otros chiquillos que le ayudan y descubrimos que no son solo esos dos sino que hay otros tres más y que una familia tan numerosa como se las arregla con esas monedas que bueno como ves que son unas pocas monedas nuestras sensaciones es que es muy poco dinero que seguramente es muy poco dinero para la época también pero bueno que hay que ver el partido que le sacan y cómo consigue llevar la felicidad a esa casa en esa noche nochebuena no sé yo creo que está muy bien recogido el no sé quizá como una manera de resaltar se me ocurre de que quizá con poco pero con mucho amor bueno se puede sobrevivir en una cierta felicidad o puedes encontrar momentos de felicidad a pesar de la austeridad a pesar de las dificultades a pesar de tener un niño enfermo al que no puedo buscarle una solución intentas encontrar momentos en los que te puedas sentir bien y que seas feliz con la familia que tienes a tu alrededor es como una gota en el océano no sé cómo explicar pero que por dejar de ser pero que aporta mucha luz sin duda Javier pues me voy a quedar con algo que mencionabas antes de las escenas estas del noviazgo cuando lo recuerda porque seguramente también estuve algo inspirado en algo que le pasó a Dickens que también tuvo un amor de juventud que no cuajó y después de muchos años de 25 o 30 se reencontró con ella y sufrió un chasco total pero que le marcó profundamente no de decir vaya que le cambió el carácter incluso hubo un antes y un después en su vida y bueno aquí está muy bien contado además con la musiquita está muy bonita y tal si la canción es realmente bonita diciendo mira también ha sido realmente encima lo bueno que era en ese momento que luego degeneraría pero eso también es otra licencia que se toma aquí meter a insertar esas escenas del noviazgo pero seguramente inspirado en la vida real de Dickens sí, sí, claro en el cuento aparece la oportunidad perdida desperdiciada de estar con el amor de su vida y darle un toque más humano a cómo fue este avaro miserable tiene también que ver quizá con eso el personaje del sobrino que es un personaje muy interesante y cómo a pesar de con mucha ironía digamos muy buen sentido del humor conociendo a su tío y la forma él siempre le trata como una sonrisa y le vuelve a imitar una vez tras otra pero él no ceja en su empeño que podría ser otro personaje podría haber pintado uno más no despectivo sino más indiferente y dice bueno pues mi tío si no está pues nada y sin embargo él lo intenta un año tras otro y pues ya sabes que tal puedes venir a cenar y tal una sonrisa en la cara como un contrapunto absoluto sobre lo que recibe de su tío Carlos pues yo recordando a nuestro amigo Alex Guinness cargado de cadenas a mí la que más me gusta es cuando salen las cadenas del Mr. Scroo y empiezan a pasar toda esa santa de gente con esos peajos cabellor los señores que llevan las cadenas si el socio ha sido malo no te quiero decir que se ha quedado ahí es buenísimo es buenísimo que le entierra se queda ahí enterrado entre ellas como como diciendo toda esa maldad me voy a desprender de ella sí o sí para hacer lo que hay que hacer en estos momentos y en películas como esta que dar un momentito aunque sea pequeñito de esperanza y de altruismo por parte de todo el mundo con eso ya me quedo claro 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 que sí lo deberíamos hacer todos nos tenemos que ir ya no tenemos tiempo no hemos mencionado ninguna otra versión que hay varias la última me parece de Jim Carrey en 2005 creo de Robert Zemeckis en el año 2009 creo en 2009 creo que era con personajes con la técnica esta con la que hizo Zemeckis y varias películas que es como muñecos de animación o no con una animación sí como hicieron lo de Polar Express sí como el Polar Express sí lo que pasa que sí Jim Carrey hizo una yo creo que en el 2005 no la de Zemeckis pero le presta la voz y quizás si los gestos al muñeco y vamos al tampoco hemos hablado de Kenneth Moore que es el segundo espíritu que está formidable es que apenas con el disfraz no se lo reconoce está maravilloso y luego ¿os recordáis los fantasmas atacan al jefe que es la versión pues bueno más sui generis más atrevida con Bill Murray de los años 80 del 88 creo que es que bueno está divertida o a mí la que me encanta de los toleñecos los toleñecos en canción de navidad es maravillosa con Michael Caine esa yo la recomiendo me encantan los toleñecos es que dentro del mundo aglosajón este señor el Mr. Scrooge este es un hombre muy sí bueno y yo creo que salvo tú Carlos que no te acordabas de Mr. Scrooge de verdad que el nombre yo sí sabía de cuento lo había leído y sabía la historia y lo de paparruchas que sonaba lo de paparruchas no por Esperanza Aguirre sino por esto pero vamos claro es que después de canción de navidad se popularizaron muchas cosas como el el paparruchas que en inglés es de otra manera que se popularizó que no se decía mucho y se volvió a decir y lo de feliz navidad Merry Christmas que no se decía que había quedado como obsoleto y de pronto se volvió a decir hasta ahora que se dice en el mundo anglosajón Merry Christmas pues nada pues eso feliz navidad y a disfrutar de este tipo de historias de la familia de los amigos del amor y de la esperanza y que dure todo el año por favor el espíritu navideño que el año próximo cambie todo lo que sea necesario o sea susceptible de cambiar a la mejor obviamente claro y si no pues que nos visiten los tres fantasmas que si tienen que venir pues que vengan para que nos demos cuenta nos hacemos un sitio hasta la semana que viene